Cuando hablamos de las arritmias ventriculares, acá estamos hablando de arritmias que tienen el complejo QRS, como están viendo, ancho, más de 0.12 milisegundos. Ese es el criterio, digamos, básico, ¿no? Para pensar en una arritmia ventricular, que el QRS está prolongado. Como vemos acá, y ahí hablamos de una contracción prematura, que es la extrasístole ventricular, ¿correcto? Bueno, acá ya veo varios QRS anchos, con frecuencia más de 100, esa es la taquicardia ventricular, ¿correcto? Y acá veo varios QRS con frecuencia más de 100, pero los QRS son de diferente forma, entonces se llama taquicardia polimórfica, ¿no? Polimórfica, o más conocida con el nombre de torsines de points, torsines de points, de puntas torcidas, o taquicardia ventricular polimórfica. Y la que tiene arritmia irregular, gasto cardíaco cero, que viene a ser la fibrilación ventricular, ¿no? Fibrilación ventricular. Entonces tenemos esos tipos de arritmia. En el caso del extrasístole ventricular, como hemos mencionado, es una contracción prematura, cuya causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, el infarto aguemio-cardio, y por lo tanto hay que darle tratamiento. Un paciente que tiene extrasístole ventricular por infarto, el tratamiento es con lidocaína, ¿no? Que es típico para arritmias ventriculares. Prevención, utilizamos los beta bloqueadores, para prevenir, ¿no? Los beta blocos. En el caso de la taquicardia ventricular, recuerden que acá, en la taquicardia ventricular, vamos a tener frecuencia cardíaca más de 100, ritmo regular, y como hemos dicho, el QRS está ancho, más de 0 a 12 segundos. Esos son los criterios. En la taquicardia ventricular hay que evaluar si el paciente está en tres condiciones. Está estable, está inestable, o está en paro, ¿no? En paro cardíaco. Entonces, ¿qué significa estar estable? Que su presión arterial esté normal. Inestable, que es tipo tenso, ¿no es cierto? O alteración del sensorio, hemos dicho, en coma, y paro cuando no tiene pulso, ¿no? La famosa taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, son cuadros diferentes que ameritan diferente tratamiento. Si la taquicardia ventricular está estable, damos fármacos, como por ejemplo, si has sufrido infarto, lidocaina, siempre en corazón infartado, procainamida, también que se utiliza para ritmos ventriculares, o en casos refractarios, amiodarona, en casos refractarios severos. Si está inestable, cardioversión eléctrica, cardioversión eléctrica, y si está en paro, desfibrilación, ¿correcto? La diferencia es que la cardioversión eléctrica es sincronizada, y la desfibrilación es desincronizada. Pero es diferente, ¿no? El tratamiento eléctrico al final. Y luego tenemos por acá, la taquicardia ventricular polimórfica, que es un tipo de taquicardia ventricular, solo que los QRS son de diferente forma. ¿Ya? Por eso se llama polimórfica, torsais de points, o también le llaman taquicardia helicoidal. Tiene todos esos nombres, acuérdate. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo para hacer un torsais de points? Ese es el factor que te tienes que acordar. El famoso QT largo, ¿ya? Aumenta bastante el riesgo cuando el paciente tiene un QT más de 0.45 segundos. Varios causas que prolongan el intervalo QT, como por ejemplo los trastornos electrolíticos. Calcio bajo, potasio bajo, magnesio bajo. Entonces, no hay pierde. Cualquier electrolito bajo prolonga el QT, ¿ya? Por eso es importante monitorizar los electrolitos. Luego también tenemos fármacos, y acá hay una lista, ¿no? Por ejemplo, la eritromicina, macrólidos. La citromicina, ¿no? Que se combina con hidroxicloroquina, que lo hemos visto recientemente para el tratamiento de la infección por coronavirus, ¿no? Esa terapia de acitromicina con hidroxicloroquina, tú tienes que pedir EKG basal para medir el intervalo QT. Porque justamente pueden dar torsais de points. Antihistamínico, la terfenadina, ¿no? Prolonga el QT, antidepresivos tricíclicos, moxifloxacino en el tratamiento de tuberculosis, los órganos fosforados, la misma procainamida también puede prolongar el QT. Entonces, miren, acuérdense de esos fármacos. Terfenadina, hidroxicloroquina, antidepresivos tricíclicos y trastornos electrolíticos que pueden prolongar el QT y producir torsais de points. Nuevamente, el tratamiento va a depender si el paciente está estable o inestable, ¿no? Si está estable, fármacos. Si está inestable, cardioversión eléctrica. Acuérdense ese concepto de la estabilidad hemodinámica. Si la presión está normal, fármacos. Sulfato de magnesio. Acá utilizamos magnesio como antirrítmico en el torsais de points. Inestable, cuando tiene hipotensión, trastorno del sensorio, cardioversión eléctrica, ¿no? Cardioversión eléctrica. Y en el caso ya de lo que viene a ser la fibrilación ventricular, recuerden que esto ya es un ritmo de paro cardíaco. Es el ritmo de paro cardíaco más frecuente, producido por cardiopatía isquémica, ¿no? Por infarto, el paciente se muere pos infarto de forma inmediata por la fibrilación ventricular. Que da un gasto cardíaco cero. No hay pulso. Por eso el tratamiento es, ¿no es cierto?, con la desfibrilación. Acá de frente desfibrilamos al paciente. Si es monofásico, 360 joules. Si es bifásico, 200 joules. Y en la edad pediátrica, recuerden, la primera dosis, 2 joules por kilo de peso. Y luego ya 4 joules por kilo de peso, ¿no? Cuando no hay respuesta al tratamiento eléctrico, recuerden los fármacos epinefrina, amiodarona. Y en la última guía, en la actualización, también se utiliza lidocaina, ¿no? Epinefrina, amiodarona, lidocaina, cuando no hay respuesta a lo que viene a ser la terapia eléctrica. Y los trastornos electrolíticos, que también frecuentemente preguntan, ¿no? Los trastornos electrolíticos y los cambios que generan en el electrocardiograma. Por lo tanto, acá tenemos la hipocalcemia y la hipercalcemia, cuya alteración se ve en el intervalo QT, ¿no? Este intervalo QT, que se calcula desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, ahí está, miren, en la hipocalcemia, que va a generar un QT largo. Ese es lo que genera la hipocalcemia. En cambio, la hipercalcemia, miren, medimos desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, que genera QT corto. QT corto. Y ambos generan arritmias ventriculares y por eso te debes acordar del QT largo, porque este QT largo, ¿qué genera? Torsais de poins, ¿no? Entonces, la hipocalcemia, acuérdate, prolonga el QT y da torsais de poins. Por el otro lado, potasio. ¿Dónde vemos el potasio? En la onda T, que es la onda de repolarización. Entonces, cuando te digan hipocalcemia, miren cómo la onda T se aplana, ¿no? Onda T plana. En cambio, en la hipercalcemia, miren cómo la onda T se vuelve alta y picuda. Alta y picuda hipercalcemia, típico del paciente renal crónico, ¿no? Y ya es grave cuando vemos que aparece la onda U en la hipocalcemia o cuando vemos que se prolonga el QT, ¿no es cierto? El QT largo que va a dar torsais de poins. Potasio bajo, calcio bajo, dan QT largo. Y en el caso de la hipercalcemia, es grave cuando el QT se vuelve ancho. Cuando se vuelve más de 0 a 12 milisegundos, QT ancho en hipercalcemia, indica gravedad. Y hay que colocarle inmediatamente gluconato de calcio, ¿no? Gluconato de calcio para evitar las arritmias ventriculares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!